Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este espacio y esta celebración del séptimo aniversario de la Escuela Superior de APAN. Hoy culminamos este magnífico evento y cerramos con magníficas conferencias y con un evento musical. Hoy me es grato darles una felicitación a ustedes, alumnos, profesores que son parte de esta Escuela Superior de APAN y que sin ustedes estudiantes nuestra razón de ser, no estaríamos celebrando este aniversario más. Le cedo el uso de la voz a la señora directora, la ingeniero Minerva Rosales Galloso, la cual nos dará un emotivo mensaje y de igual manera clausurará este festejo de aniversario. Muchas gracias Brianda. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. En el marco de celebración del séptimo aniversario de la Escuela Superior de APAN, tuvimos la oportunidad de escuchar 14 conferencias, de las cuales tres fueron magistrales impartidas por los connotados físicos Dr. Víctor Manuel Castaño Meneses, Dr. Ana Cecilia Noves Garrido y el Dr. Miguel José Yacama, que permitieron fortalecer y actualizar los conocimientos académicos, así como la investigación de frontera para cada uno de los programas educativos que oferta la Escuela Superior de APAN, beneficiando directamente a un aforo de 2,885 participantes. En el tema de vinculación con el sector empresarial, la empresa Atenpor Logística, Grupo COPE, Grupo SSC y Milkinich. A todos estos empresarios, la verdad les damos muchas gracias por su participación. Se llevó a cabo el reconocimiento a la excelencia académica de los cuatro programas educativos a cargo de la Sociedad de Alumnos. Siempre es motivo de orgullo reconocer el esfuerzo y la dedicación de todos ustedes estudiantes de esta Escuela Superior de APAN. Con una emotiva ceremonia, se reconoció a la primera generación de egresados de los programas educativos de la Licenciatura en Ingeniería en Nanotecnología y la Licenciatura en Ingeniería en Biosciencias. Con el sentido de responsabilidad social que caracteriza a nuestra máxima casa de estudios, se inauguró la Galería Virtual de Arte Popular, Tenangos de Ayer y Siempre, Herencia Hidalguense, contando con la distinguida presencia de la señora Gloria Tobar Orellán, presidenta del voluntariado universitario, en compañía de las damas voluntarias. El espacio fue engalanado con la participación de artesanas y artesanos hidalguenses, de las empresas Manos Mexicanas, Artesanía y Estilo, Sombreros con Estilo, Market Ideas y Orgullo MX, en representación de diversos artesanos de la región. Espacio que sirvió de marco para la difusión y promoción de sus productos, ya que con su talento emprendedor ponen en alto el nombre del Estado de Hidalgo. Considerando que la formación de nuestros estudiantes debe ser integral, en esta ocasión tuvimos la oportunidad de conocer sobre el papel que han desempeñado las mujeres directoras de cine a través de los años. Cerrando este magno evento, con el concierto del cantautor de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Julio Rico. Con el deseo de que estas actividades hayan sido de agrado de todos ustedes, hoy quiero reconocer al comité organizador que hizo posible esta celebración tan exitosa, mi gratitud para el maestro Marcelino Rodríguez Camacho. La licenciada Brianda Yasmín Gómez Vera, maestro Lucedardo Arriola Meneses, doctora Edith Muñoz Jiménez, doctora Aldo Cristian Jardínez Vera, doctora María del Pilar Gutiérrez Amador, doctor José Francisco Martínez Sánchez, doctora Ariadna Sánchez Castillo, doctor Emanuel Vallejo Castañeda, doctor Arturo Hernández Hernández Hernández, doctora Teresa Romero Cortés, doctor Salvador Cruz García, doctor Raúl Román Aguilar, doctor Arturo Martínez Camacho, doctora Adriana Zambrano Reyes, maestra Roxana Buena Morada, doctor José de Jesús Pelayo Cárdenas, así como al licenciado Fabricio Flores Vázquez, responsable de la Asignatura de Artes, al igual que a sus alumnas Valeria Castañeda, Valery Lascano, Daniela Olvera y Samara Cisneros, por su actuación en el video de la historia de los tenados. Agradezco a los prestatarios de servicio social y prácticas profesionales, a Cecilia y Cristian, su valioso apoyo. De igual manera agradezco a los profesores de tiempo completo y por asignatura por el acompañamiento y participación en cada una de las actividades programadas. A nuestros estudiantes, que son el impulso para seguir realizando estas actividades y muchas más que vendrán en un futuro, mi reconocimiento a su comportamiento y participación. Son ustedes dignos representantes de nuestra institución. A la Sociedad de Alumnos y al Comité que los conforma, agradezco su colaboración. Finalmente, deseo expresar mi profundo agradecimiento al señor rector, maestro Adolfo Pontigo Loyola, por su invaluable apoyo y participación en este magro evento de celebración del séptimo aniversario de la Escuela Superior de APAN en su modalidad virtual. Asimismo, a las direcciones de comunicación social, huevometría, a la dirección de vinculación con egresados y al Centro de Electrónica y Desarrollo de Aplicaciones Inteligentes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Hoy viernes 25 de septiembre del año 2020, siendo las 18 horas, me es grato declarar formalmente clausurada la celebración del séptimo aniversario de la Escuela Superior de APAN. Muchas felicidades a toda la comunidad universitaria de esta escuela. Gracias a todos, porque nadie es mejor que todos juntos. ¡Feliz cumpleaños de la Escuela Superior de APAN!